¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy se enfrenta el equipo de Alajuelense en contra de Zapriza en este gran clásico costarricense. Crack, deja tu like ya de allá si crees que Zapriza vencerá a Alajuelense. Quédate hasta el final de este video, te diré cómo ver este partido totalmente en vivo. Y bueno amigos, antes de comenzar te pido por favor te suscribas a este canal y actives la campanita de notificación. Ahora sí cracks, continuamos. Y bueno gente, Liga Deportiva Alajuelense y Deportivo Zapriza se enfrentan este domingo en un partido por la jornada número 19 de la Primera División de Costa Rica. Y por un lado tenemos a Zapriza, equipo que lleva 3 victorias consecutivas y se mantiene en lo más alto de la clasificación con 42 unidades. Por su parte Alajuelense marcha segundo y viene de perder frente a Municipal Grecia. De esta manera el conjunto de Andrés Karevic quedó a 7 puntos del líder. Y bueno amigos, el partido entre Zapriza y Alejuelense podrá seguirlo a través de la señal en vivo de FuTV y TD+. O bien puedes buscarlo a través de la señal en vivo de YouTube o de Facebook. Y bueno gente, hemos llegado al final de este video. Si te ha gustado no olvides pegar tu buen like, comentar aquí abajo en la caja de los comentarios y nos vemos para un próximo video.